Gracias Gustavo, buen mediodía. Saben ustedes que la empresa Ciudad de Córdoba se encuentra con serios problemas económicos y financieros. Los funcionarios municipales todavía no han terminado de hacer la auditoría de los números de Ciudad de Córdoba, pero los propios empresarios se apresuran a decir que no habrá sorpresas, que va a trascender un rojo de unos 10 millones de pesos, deudas contraídas fundamentalmente con organismos públicos nacionales, ANSES y AFIP. Hay que recordar que hace pocos días el presidente de la empresa Ciudad de Córdoba, Mariano Yavot, salió a decir que había una acción en pinza para apoderarse de la empresa Ciudad de Córdoba, y en esa acción responsabilizaba al propio Intendente Mestre y a la UTA, diciendo que Mestre le quiere dar el negocio a la empresa Erasa. Pero a esto hay que agregarle un dato que estamos aportando a esta hora. La empresa Ciudad de Córdoba ha hecho saber que va a demandar civilmente al propio Mestre y a los funcionarios de Mestre por los daños que le están ocasionando a la empresa. ¿De qué se agarran o a qué se aferran los funcionarios, los directivos de la empresa Ciudad de Córdoba? Ellos dicen que con el anterior sistema de transporte cortaban unos 40.000 boletos más, que con el nuevo sistema están cortando 30.000 de manera directa menos y unos 10.000 más porque la municipalidad de Córdoba les ha pisado los corredores. denuncia Ciudad de Córdoba que en los corredores de Ciudad de Córdoba está pasando Ersa. Con la línea que ellos tenían, o que tienen mejor dicho, la 81, le están pisando por arriba los coches de Ciudad de Córdoba con Ersa. Pasa el 20 de Ersa en la zona sur y el 70 en la zona este por los corredores de Ciudad de Córdoba, y eso les quita 10.000 pasajeros más. Antes cortaban 157.000 boletos y ahora están cortando 120.000. Facturan lo mismo, 700.000 pesos por día en un día hábil, que cuando el boleto costaba 4 con 10. La gran pregunta por estas horas, además de la demanda civil a los funcionarios de Mestre y al propio Mestre por los daños patrimoniales. Mestre le va a dar el negocio a Ersa, le va a dar al mismo empresario, el 50% del transporte cuando ya le dio el 50% de la basura a través de Lusa es la gran pregunta, el desafío y la duda que queda por disipar para las próximas horas.